Representantes de organizaciones y comunidades de Costa Rica se reunieron en la Comunidad de Longomay de Buenos Aires el pasado 26 de agosto para dialogar sobre el futuro del sistema eléctrico del país. El fin es trabajar en contra de lo que indican busca el gobierno y la presidencia ejecutiva del ICE, que según indican buscan privatizar los servicios por medio de varios proyectos de ley. Esta oposición la promueve en la Federación Ecologista FECOM, el Movimiento de Ríos Vivos, Coeco, Ceiba, Amigos de la Tierra y otros grupos. El grupo pidió espacios efectivos de participación en la definición de las políticas energéticas y eléctricas, pues hasta ahora estas definiciones han sido excluidas de instancias técnicas y políticas con exclusión total de los pueblos impactados negativamente, según manifestaron. Asimismo, piden a los diputados impedir los impactos sociales y ecológicos que tendrían en el país los proyectos de ley, Expedientes 23.414, Harmonización del Sistema Eléctrico Nacional 22.701, Ley de Fortalecimiento en la Venta y Exportación de Electricidad a Asociaciones Cooperativas, Empresas Distribuidoras y de Servicios Públicos, y el 22.561, Ley para la Autorización a los Generadores de Electricidad para la Venta de Excedentes de Energía en el Mercado Eléctrico Regional. Como lo hemos reiterado por más de 30 años, exigimos la derogatoria de leyes como 7.200 y 7.508, porque siguen siendo un deslenave medio de lucro para un grupo de empresas privadas nacionales y transnacionales, precisan en el manifiesto de acuerdos, por lo que se suman al Frente Nacional en Defensa del Estado del Bienestar Costarricense. ¡Gracias!